Yael Falcón Pérez volverá a dirigir el River Plate Boca Juniors tras ser el juez del superclásico que se disputó en febrero de este año. Foto, Rodgers barra Cristina Sille la afadió a conocer todos los equipos arbitrales que estarán a cargo de los cuatro partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga que se disputarán el próximo fin de semana. Yael Falcón Pérez tendrá a su cargo el superclásico entre River Plate y Boca Juniors, con Juan Pablo Bellatti y Miguel Saborani como jueces de línea. En la cabina del VAR estará Jorge Balino secundado por Lucas Novelli. Al mismo tiempo, Darío Herrera será la autoridad principal de estudiantes de la Plata Barraca Central, Silvio Truco irá al VAR, Sebastián Zunino estará a cargo de Godoy Cruz Vélez, Pablo Dóvalo en el VAR, y Andrés Merro será el árbitro de Defensa y Justicia Argentinos Juniors, Fernando Espinosa en el VAR. Noticia en desarrollo. Todos los árbitros de los cuartos de final de la Copa de la Liga River Plate Boca Juniors árbitro, Yael Falcón Pérez asistente 1, Juan Pablo Bellatti asistente 2, Miguel Saborani cuarto árbitro, Pablo Echavarría quinto árbitro, Cristian Navarro VAR, Jorge Balino VAR, Lucas Novelli Estudiantes Barraca Central árbitro, Darío Herrera asistente 1, Pablo Acevedo asistente 2, Adrián del Barba cuarto árbitro, Carlos Córdoba quinto árbitro, Mariana de Almeida VAR, Silvio Truco VAR, Pablo González Boboy Cruz Vélez árbitro, Sebastián Zunino asistente 1, Facundo Rodríguez asistente 2, Walter Ferreira cuarto árbitro, Ariel Penel quinto árbitro, Lucas Pardo VAR, Pablo Dóbalo VAR, Salomé Di Iorio Argentinos Juniors defensa y justicia árbitro, Andrés Merlos asistente 1, Diego Bonfa asistente 2, José Castelli cuarto árbitro, Sebastián Martínez quinto árbitro, Marcos Orticolo VAR, Fernando Espinosa VAR, Diego Berlota. Por su parte, el equipo local, a pesar de sus esfuerzos, se quedó con 28 puntos, ocupando el sexto lugar en la tabla de posiciones. Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook. Aún así, la estrategia defensiva de Santa Fe prevaleció, impidiendo que el Once Caldas encontrara el camino hacia el empate. Entretanto, Atlético Bucaramanga consiguió la clasificación luego de superar a Patriotas en la fecha 15 con una notoria superioridad de 3-0. En su último partido perdió por la mínima diferencia ante Independiente Medellín, pero esto no representó un riesgo para su posición en la clasificación. Cuando se identifique la identidad del contribuyente en la plataforma, se tendrá que seleccionar la opción Servicios disponibles. Una vez termine este proceso, seleccione Modificar declaración renta 2023 ya presentada, esta opción lo dirigirá a la página 3 de la declaración. Luego haga clic en la opción Modificar declaración en la que podrá ver si el resultado es para ingresar o para devolver. Cuando esté en la sección Declaración resultante, busque la casilla 127 donde podrá observar que el proceso se trata de una rectificación de autoliquidaciones. Para terminar, confirme el resultado de la modificación y verifique toda la información antes de hacer clic en la opción Presentar declaración. Donde ver Alianza Lima vs. Regatas Lima Victorianas y Chorrillanas, se verán las caras nuevamente en un partido decisivo que por fin definirá al segundo finalista de la Liga Nacional de Vole. Dicho encuentro será transmitido a través de la señal de Movistar Deportes 3 o el 703 en HD, casa televisiva que cuenta con los derechos exclusivos del campeonato. Asimismo, también podrás encontrar el contenido disponible en la plataforma de streaming Movistar Televisión App. También puedes seguir el punto a punto de Infobae Perú. El gobierno envió el paquete de reforma fiscal al Congreso sin cambios de último momento. Sostiene además el beneficio para los trabajadores petroleros de pozo basado en el artículo 1 de la Ley 26.176, que establece que no integren la base imponible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. El gobierno quiere tratar la Ley Omnibus y el paquete fiscal la semana que viene en un plenario de comisiones. Foto. Na. Juan Vargas. Este tiene más de 180 páginas, 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Rigi. Foto. Ministerio del Interior. El ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores dialoguistas para lograr los votos tanto en diputados como en el Senado en el Congreso. Carlos Gazaya. Hermano del actor Antonio Gazaya fue uno de los asistentes al estreno de la obra teatral esperando la carroza, y frente a las expectativas sobre la salud del artista, dio detalles sobre su condición actual. El hermano del actor asegura que está cuidado por la familia y el juez que lleva su caso. Toda la parte hasta médica de Antonio está supervisada por un juez, la familia está colaborando. Hace meses que el comediante fue internado para poder ser asistido debido al deterioro cognitivo que tiene. En diálogo con los conductores, Polino dio detalles sobre lo que está viviendo el humorista y su familia. Esta es la receta para hacer pollo frito con miel rápido, fácil y con pocos ingredientes en tu casa. Seguí este paso a paso y sorprende a tus comensales. En otro bol, mezclar la harina, el pan rallado, el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra. Lee también, cómo hacer cerdo al guok con verduras fácil y rápido. Receta paso a paso. Recomendaciones para hacer pollo frito con miel. Si quieres una salsa más espesa, puedes añadir un poco de maicena a la mezcla de miel. Podés servir el pollo frito con miel con una cama de lechuga o espinacas. Los guardo en la habitación de invitados, donde están ordenados y divididos en categorías, comentó en una entrevista para ese moda. Los guardo en la habitación de invitados, donde están ordenados y divididos en categorías. Solo me masturbo por trabajo y no puedo permitirme repetir los mismos aparatos porque siempre hay algo nuevo por probar. Hace más de 10 años que trabaja, y sabe a qué productos decirle que no como, por ejemplo, los anales y los dildos realistas. También, tenemos un pequeño número de procesos de prueba en los que la gente tiene que hacer bastantes evaluaciones y necesitamos entrevistas en persona. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibió en Italia la investidura como doctora honoris causa que le entregó la Università dell'Istudi di Roma 3, por su compromiso cívico, humano y cultural. En este sentido, denunció que la administración de Javier Miley y Victoria Villarroel intentan deslegitimar nuestra lucha y la de todos los argentinos, por la memoria y la democracia. Hoy son los propios nietos y nietas restituidos, sus hermanos, sus familias, los que le dan impulso a nuestro trabajo. Son ellos los que han tomado la aposta y realizan las tareas que antes hacíamos nosotras, resaltó. También destacó que la lucha de los organismos de derechos humanos y la decisión política permitieron que el proceso de memoria, verdad y justicia llegara para quedarse. El gobierno finalmente intervino en el tema de los aumentos de la medicina prepaga, tras varias amenazas al respecto y en un reconocimiento del rol del Estado para regular al mercado. El vocero Manuel Adorno informó que el Ministerio de Economía dictó una medida de cautela anticipada y que las principales empresas deberán retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas desde allí por el índice de precios al consumidor. En esa línea, defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2023, que avaló los aumentos desmedidos en las prepagas. A eso se le sumó que la Secretaría de Comercio derogó una resolución que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas. Mientras tanto, en la justicia se acumulan las denuncias y pedidos de amparos contra los aumentos desmedidos. Nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 2023. La medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web. La investigación que dio origen a esta medida surgió a partir de una denuncia por parte de legisladores de la coalición cívica por cartelización en los términos de la ley de defensa de la competencia, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga que llevaron adelante las empresas detalladas desde la entrada en vigencia del decreto de necesidad, urgencia 70-2023. El presidente Javier Milley fue incluido por la revista Time en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo en 2024. La noticia fue celebrada por el mandatario y su entorno. Viva la libertad carajo, escribió Milley en su cuenta de la red social X, ex Twitter, junto al link de la revista Time. Al mismo tiempo, las diatribas cargadas de malas palabras de Milley contra los socialistas occidentales, y los traidores que lo desafían en la legislatura argentina, lo han convertido en un ícono global de la derecha. Si bien es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una cosa, con Milley en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina. El paquete fiscal ya está en diputados. ¿Cuáles son los puntos clave? Ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de paquete fiscal, que incluye cambios en ganancia y el monotributo, además de prever un blanqueo de capitales. El paquete fiscal que el gobierno había decidido retirar de la ley bases original, ahora se llama Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Depositfotos el gobierno envió al Congreso, con entrada por diputados, el proyecto de paquete fiscal, que incluye cambios en el impuesto a las ganancias, monotributo, bienes personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales. El paquete fiscal que el gobierno había decidido retirar de la ley bases original, ahora se llama Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Paquetefiscal.pdf en su argumento, el proyecto sostiene que el sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. Según Suchoviki, el desmantelamiento de las restricciones cambiarias podría paralizar la economía, ante la falta de brotes verdes y medidas del gobierno, en ese sentido. En pocas palabras, para Suchoviki, el levantamiento del cepo y la atracción de inversiones dependen tanto de la política como de las condiciones económicas. Mientras tanto, el debate sobre cuándo levantar el cepo sigue su curso en el gobierno, mientras que el mercado especula sobre la eventual unificación cambiaria. Suchoviki destacó la importancia del timing en las finanzas, advirtiendo sobre la peligrosa fascinación por una sola herramienta económica. Dólar y cepo. El momento para levantarlo en cuanto al levantamiento del cepo, Suchoviki sublayó la necesidad de evaluar cuidadosamente el momento adecuado para evitar paralizar la economía o generar confusión en la población. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que las obras sociales prepagas darán marcha atrás con los aumentos. El gobierno comunicó cuáles son las empresas prestadoras intimadas y cuál será el costo mensual para los usuarios con el reajuste correspondiente, tras la decisión del gobierno de Javier Milley. Médicosprepagas.jpg El gobierno intimidó a prepagas por los precios. Prepagas. ¿Cuál será el valor de la cuota mensual tras la medida del gobierno de Javier Milley? De todos modos, el pedido del gobierno no contempla por el momento una devolución a los clientes por el excedente que pagaron en los últimos cuatro meses. En el medio, como si se tratase de un triángulo amoroso, se encuentra la titular del FM, Cristalina Georgieva. La explicación hay que buscarla en el tercero en discordia en la mesa de la deuda externa, los fondos de inversión. Al FMI solo le interesa que Caputo levante el cepo cambiario y que el CRA acumule los dólares suficientes para comenzar a pagarle al organismo. Es decir, en marzo volvieron los números en rojo, unos 61 millones de dólares de déficit primario y 355 millones de dólares en el financiero. Milley visitará al foro Yao Yao, el encuentro empresarios y dirigentes políticos que comienza hoy en el Hotel Homónimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!